Actriz de extensa trayectoria profesional, consiguió gran popularidad en Galicia a raíz de sus personajes en las series de TVG Pratos, Combinados y Terra de Miranda, en la que tuvo un papel protagonista. Participó asimismo en multitud de películas y cortometrajes además de montajes teatrales, algunos de ellos con la compañía de Marías, de la que es cofundadora junto con su amiga, la también actriz gallega María Pujalte. Se formó como intérprete en la Escuela Superior de Arte Dramática de Madrid entre los años 1983 y 1987. Fue la presidenta de la Academia Galega de Audiovisual, organizadora de los premios Mestre Mateo. Desde el 17 de octubre de 2006, el 30 de mayo de 2009 fue sustituida por José Manuel Olveira Pico, desde 2011. Encarna a Doña Francisca Montenegro en la exitosa serie de Antena 3 El secreto de Puente Viejo.